Música Audio Jump Bueno, hoy haciendo otra vez una excursión en la... ...en la salada, vamos a ver qué tal la pesca. Hoy el acompañante es Abel. Música Hermoso día nos toca hoy. Música Música Bueno, hoy haciendo otra vez una excursión en la... ...en la salada, vamos a ver qué tal la pesca. Música 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 Hermoso día nos toca hoy. Música 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 Bueno, acá Abel sacando su primer pejerré, el primero de la salada. Música 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 ¡Hola! ¡La cara de alegría! ¡Mirá! ¡Muy bien! Vamos todavía, ponedle la mano abajo Levantadle y ponedle la mano abajo Dejalo que se vea todo Mirá que lindo Ahí va, esto va para para ver el pescador ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Gracias! Hay otro monstruito que ya se va a ver ¡Listo! ¿Esto es la tuya? Ponelo al costado también Tiene que el bucho negro cae como... Ahora lo van a hacer un zoom y zoom Está tirado Está tirado Bueno, muy bien asalada ahora Me puso la calma A un pique, mira Bueno... A ver, le toca a mí A ver, Javier Dios Qué belleza Bueno Ahí se viene Bien, están deslizando A pesar de que se quedó paucetito Algunos vamos a sacar Vamos a pagar 1 de la mañana Está apagada Está prendida Ahí está En la sala de la madriaga Perfecto No 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 No